Gracias, Presidenta. Señor Consejero, le pregunté por la efectividad de esas subvenciones, por ejemplo, a islas o ayuntamientos. Usted ha dicho ahora que subvencionó las de la Isla del Hierro. Bueno, pues para decirle que los puntos de recarga de la Isla del Hierro no funcionan, por ejemplo. Y al señor Ramos le voy a decir que efectivamente el Gobierno de Canarias no le dio esas subvenciones porque fue incapaz de saber gestionarlo, pero es que además los tres puntos de recarga que tienen en la Isla Lagomera realizados por los distintos ayuntamientos tampoco funcionan. Y así podía seguir con otros puntos de recarga que se encuentran en el resto de las islas y de municipios. Quizás una de las competencias importantes que usted como Gobierno de Canarias debería de hacer es inspeccionar que efectivamente esos puntos de recarga funcionen porque si no se ponen dinero pero luego nadie vigila que eso esté funcionando. Y esto es como el huevo y la gallina, que primero son los puntos de recarga o primero son los vehículos eléctricos. Porque es que los puntos de recarga sin vehículos eléctricos no son viables económicamente. Entonces debería de usted saber que hay que ayudar por los dos lados y a la misma vez. Y por otro lado al portavoz de Nueva Canarias le puedo decir que también en la Comisión de Obras Públicas he defendido una comparecencia sobre movilidad sostenible donde efectivamente hablábamos de que lo importante era el transporte público. Pero hoy por hoy, en este momento estamos hablando del coche eléctrico. Y mire, usted ha afirmado que el vehículo eléctrico en unas declaraciones previas es una prioridad por razones medioambientales y económicas estimando que para el año 2030 Canarias iba a tener 400.000 vehículos eléctricos y unos 38.000 puntos de recarga. Anunció un plan para su implantación en el que en 2016 iba a destinar 500.000 euros. Con 500.000 euros al año va a conseguir las 38.000 estaciones de recarga y los 400.000 coches en 15 años. Eso toca a 2.500 puntos de recarga y unos 25.000 coches por año. ¿Sabe cuántos puntos se han puesto este año y cuántos coches se han comprado? Pero, aparte de los puntos de recarga rápidos de Lanzarote, que ha subvencionado, y los de Fuerteventura, que también los ha subvencionado y que se encargaron este año, y algún otro punto más de carga media, como los del Ayuntamiento de La Matanza, poco más se ha hecho. Y en cuanto al número de coches que se han matriculado este año, deben ser unos 60. En total tenemos en Canarias, incluidas las motos, 650 vehículos eléctricos. Eso es todo lo que tenemos. Señor consejero, los documentos estratégicos que usted maneja, igual que los he visto yo, hablan de inversiones muy importantes para poder conseguir esos datos. Y desde luego, al ritmo que le vemos, en 2030 no vamos a llegar ni a 2.000 coches. Y ustedes hablan de 400.000. Nosotros lo que hemos visto es que no ha hecho campañas de promoción. No ha incentivado, efectivamente, la compra de vehículos. No ha creado casi ningún punto de recarga nuevo. No ha fomentado la creación de empresas relacionadas con el sector. No ha hecho prácticamente nada. Todos se le van a hablar de cuestiones genéricas, muy ambiciosas. Planes grandilocuentes, pero la realidad es que se avanza poco. Y probablemente esos sean sus planes. Usted sabe que lo que tiene que hacer, no se lo voy a tener que decir yo, pero lo voy a decir aquí, es lo siguiente. En primer lugar, una buena campaña de marketing y de comunicación del vehículo eléctrico. Y, por supuesto, separado de las campañas de bajo en carbono, que no tienen nada que ver y que no es lo mismo. Invéntese también un sello verde, que sería muy interesante para las ciudades que fomenten números de vehículos eléctricos altos. En segundo lugar, crear tejido empresarial local y facilitar que empresas de reciclado de baterías se puedan implantar en las islas. Realiza actividades de formación para empleados de talleres de mecánica. Y apoya el desarrollo de empresas especializadas en la fabricación de componentes de estos vehículos. En tercer lugar, ayudar a la implantación de vehículos eléctricos en flotas, como por ejemplo, servicios públicos locales, policías locales, parques y jardines, recogida de basura, y en transporte, como guaguas, taxis, alquiler de vehículos, mensajería, reparto a domicilio. En cuarto lugar, impulsar la figura de los gestores de recarga. Hay que negociar con el gobierno central la rebaja o bonificación del término de potencia para los gestores de recarga que se implanten en las islas. Actualmente, una de las mayores trabas es la necesidad de altas potencias para los puntos de recarga, lo que supone un coste fijo para la instalación de un punto difícilmente asumible por una empresa, sobre todo mientras seamos pocos los usuarios. El coste del término de potencia para estos contratos puede llegar a ser de unos 4.000 euros al año, cuando la recarga de un vehículo apenas supone unos 2 euros de coste en términos de energía. También hay que establecer un sistema tarifario eficiente, con medidas de gestión de la demanda, que bonifique la recarga de vehículos eléctricos en horas valle de la curva de demanda, y así aprovechar toda la energía de los parques eólicos de noche para que no las corten, como hacen ahora. Por supuesto que para grandes niveles de penetración harían falta los sistemas inteligentes de gestión, pero mire, para los sistemas inteligentes de gestión tendríamos que llegar a esos miles y miles de vehículos en 2030, y por eso puede estar tranquilo que le queda tiempo. También, por otro lado, se ha de proveer de un número adecuado de estaciones públicas, de recarga en vías públicas, aparcamientos, centros comerciales, gasolineras. En quinto lugar, estamos hablando con el consejero también de conocimiento, fomentar la I más B del sector. Por ejemplo, programas de investigación en las universidades canarias para suplir el litio en las baterías y para mejorar rendimiento, capacidad y reducción de coste de esas baterías, y hacer luego transferencia del conocimiento a empresas canarias para facilitar su especialización. Y otro programa de investigación interesante sería el desarrollo de las futuras redes inteligentes canarias. En sexto lugar, aprueben una legislación específica, una ley con medidas de fomento del vehículo eléctrico para que en todos los municipios de Canarias, en todas las comunidades de vecinos y en todo el sistema viario y urbano se fomente el vehículo eléctrico. Y por supuesto, regule y homogenice lo que está ocurriendo ahora en la movilidad urbana, que se tienen que otorgar beneficios a la circulación de vehículos eléctricos, y hay ayuntamientos que lo hacen y otros que no, como por ejemplo, preferencia de aparcamientos en vías públicas, circulación por carriles, bus, taxi, bonificación en la tarifa de intercambiadores de guagua, o bonificaciones en las zonas azul y verde. En séptimo lugar, hay que desarrollar medidas fiscales, mayor carga impositiva a los vehículos de gasolina y diésel, a mí no me importa pagar, ¿eh?, mientras tenga un coche de gasolina, que también además está mucho más rebajado por el sistema que es, que es PCI. Rebaja también en el impuesto de circulación para los vehículos eléctricos, y por supuesto, incentivos directos a la compra de esos vehículos. Y el último punto, pero el más importante, mayor impulso efectivamente a las políticas energéticas renovables, para que la energía de los coches eléctricos sea cada vez más proveniente de energías limpias y no de fósiles y contaminantes. Y debemos conseguir la generación distribuida y el autoconsumo. Aparte de estas cuestiones, le voy a solicitar otras más concretitas y más urgentes. Mire, por favor, encárguense ya de unificar las tarjetas para el uso de los puntos de recarga. Es una locura, no sé si usted lo sabe. Cada punto de recarga tiene una tarjeta diferente, de un ayuntamiento, de un cabildo, de una empresa. Al final hay que solicitar y tener en la cartera un montón de tarjetas. Tantas tarjetas como puntos de recarga. Una es que, vamos a ver, si es que lo que le está ocurriendo ahora mismo a una persona que tiene un coche eléctrico es que no puede visitar otra isla. No puede coger su coche eléctrico a otra isla porque en esos otros puntos de recarga no puede recargar. Son tarjetas todas diferentes hoy. Yo creo que eso es una labor clara de regionalización que le corresponde al gobierno de Canarias. Unifiquen las tarjetas. Es que esa gente se está volviendo loca porque no pueden estar solicitándolas además a distintos puntos. Otro ruego. Saquen las subvenciones al coche eléctrico. Pero miren, que no sean como las del año pasado. Que el plazo fue solo de un mes. Que además no se le dio difusión. Que además los requisitos para solicitar la subvención eran mayores que para presentarte unas oposiciones. Parece mentira que para solicitar una subvención de un coche convencional de diésel o de gasolina no te piden nada, te la dan. Y sin embargo para pedir una subvención al coche eléctrico tienes que tener más méritos que el presidente del gobierno. Es tanto el papeleo que piden y es tan engorroso que la gente desde luego se aburre. Y por decirles un dato, piden hasta una auditoría que cuesta 600 euros al comprador. Desde luego con esa política, más que incentivar la compra del vehículo eléctrico, creo que lo que están es desmotivándola. Y cosa que no nos extraña. Viendo el sorprendente impulso y propaganda que le están dando a los coches de gas licuado. Para que la gente lo entienda, esos coches que funcionan a gas licuado, no es otra cosa que lo que se usaba hace 50 años en los taxis de Madrid y en otras muchas zonas del mundo, que no es que es poner una bombona o dos de butano o propano en el coche para que funcionen a gas. No se trata de una tecnología de último grito ni que sea un invento novedoso. Es algo pasado que fomentan ahora las administraciones públicas, que es el uso del gas butano para los coches. Y claro, uno se pregunta si esto existía desde hace tantos años, por qué no se había puesto antes en circulación, sobre todo eso que dicen que contamina menos. Primero que con respecto a la contaminación no contaminan menos, porque como le dije, es un derivado del petróleo. La fórmula del hidrocarburo es la misma, usted como biólogo lo sabe, y la huella de carbono sigue siendo la misma. Lo único que hay es menos contaminantes de nitrógeno, de azufre y de nitrógeno de... Señora Delgado, vaya terminando. Bien, espere. Bien, como ahora todas las cocinas son eléctricas y ya no hay venta de butano, pues las empresas petroleras se están quedando sin vender esa fracción y por tanto el propano se lo tienen que meter a los coches. Señora Delgado, lleva usted casi dos minutos más. Vaya terminando. Bien, pues para terminar le digo que usted me va a decir que soy siempre muy mal pensada. Pues será eso, o que usted tiene un gran síndrome de Estocolmo. Gracias. Muchas gracias.